Una llave ¡Premio! ¡Sube! 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 ¡Llaves! ¡Avances! ¡Es! ¡Guárdalos! ¡Premio! ¡Sube! ¡Llaves! ¡Avances! ¡Uno! ¡Avances! ¡Es! ¡Dos llaves! ¡Premio! 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 Premio Monsters Soplamelas Premio Llaves 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 Premio Sube, sube Llaves Avances Cuatro Guárdalos Premio Sube, sube, sube Llaves Avances Uno Premio Obvale Fez Pez Premio Sube Llaves ¡Premio! ¡Premio! ¡Dos llaves! ¡Wonsters! ¡Oh, porrao! ¡Guau! ¡Istras! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!